Hola, sé que hace mucho tiempo no hago historias hablando, pero es que en serio Ha estado de locos esta última semana Ni siquiera el filtro me puede quitar las ojeras Entonces nada, solo quería decirlo de voz, porque lo estuve diciendo en el canal de difusión, Jato Noticias Que gracias a todos los que me apoyaron con los things, neta, se la rifan Y pues también, si han estado leyendo todo lo que he estado haciendo en el canal de difusión Pues si no lo han leído, pues ahí les cuento De que básicamente pues he estado muy, 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 muy ocupada con todo lo del calendario Son muchas cosas pendientes, tuve que hacer sesión navideña y de Halloween en la segunda semana de octubre Porque pues ya me voy mañana a Ciudad de México y el día sábado es mi vuelo a Japón Entonces tenía que sacar muchísimos pendientes, colaboraciones Ay, en serio, muchas gracias por paciencia, estoy vuelta líos Y yo solo estoy muy feliz y estoy muy emocionada por este calendario nuevo Va a estar bien macizo, va a estar muy, muy padre A ver si hay en el canal de difusión también, guiño, guiño Les pongo ahí un espelearcito de las fotografías que van a estar en el mes de... De cada, pues, foto de cada mes del calendario Y pues sí, muchas gracias por su ayuda, por su paciencia Y recuerden que voy a estar subiendo ahí muchas cositas de mi viaje a Japón Y pues nada, he estado practicando japonés estas últimas tres semanas Y me siento muy, muy, muy emocionada porque ya puedo mantener como que conversaciones Sencillas, pero conversaciones y estoy muy, 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 muy emocionada Y para las personitas bellas que preguntan del calendario El calendario va a estar disponible para todo el mundo Porque va a haber envíos para todo el mundo Estados Unidos, China, donde sea que vivas Colombia, ya he enviado calendarios el año pasado ahí Todo excelente Envíos a Estados Unidos por FedEx, UPS Pues he mandado como 10, 15 dólares, algunos 20 máximo Entonces si a alguien le interesa, pues ajá Y para mis seguidores que no hablan español Bienvenido de conocerte, soy Hato Y también hablo inglés, pero no es tan común Pero sí, voy a lanzar el calendario 2024 El calendario de Cosplay, va a ser realmente genial I've been working really hard on it And my artist, um, designer, I don't know how to say it in English It will be soon released And we're gonna have worldwide shipping Like for 10, 15 dollars, like in UPS or FedEx If you're interested, just send me a message And I can translate you all the information Thank you Also, I'm very sorry that I look like this But I'm just like really tired Because I'm going to Japan soon Oh, this Saturday And I haven't been sleeping at all Because I've been working in the calendar And other projects So yeah, I don't usually look like this But I've been chambiando No, no, no No! ¡Gracias!